...términos redondos, serán unas tres horas de votación solamente, en particular, más de 22 en general están tratando en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa en el recinto. Estamos ahora en el capítulo 6, perdón, título 4, todo mal. Título 6, capítulo 4. En el artículo presente, el 158, y adelanto la misma posición para los dos siguientes, que son los otros dos capítulos, hay una delegación de facultades encubierta. El 158 dice, se encomienda al PEN a dictar normas y actos. El 159 dice, facultase al PEN a adecuar leyes. Y el 160 se lo faculta a elaborar una legislación ambiental. Todo esto sin pasar por el Congreso es una delegación de facultades inaceptable. Gracias. Gracias, diputada. Sírvase por favor, emita su voto. Este es el momento de la votación. Estamos viendo para analizar... Ha finalizado el tiempo. ...cuántos números sostienen. Hasta ahora, el que menos tuvo fue 137, y el que más, 144, me parece. El que menos tuvo fue la ley laboral. Sí, la reforma laboral. Y estamos viendo, para tener claro... Se nos mueve Mayol. Ahí está. Para tener claro cómo va... Esto es energía, ¿verdad Pancho? Sí. Energía, precios, no al control de precios, desregulación. Bien. Vamos a ver el número. Siempre sucede lo mismo. A veces el sistema no reconoce a los diputados y hay que hacer la votación nominal. Está enojado Maximiliano Ferraro. Afirmativo, diputado Manes. Afirmativo. Afirmativo, diputada Moró. Negativo, diputado Osuna. Negativo, diputada Propato. Negativo, diputado Quetlas. Positivo, diputado Santilli. Afirmativo, diputada Selva. Diputada Selva. Negativo, diputada Vera Zay. Afirmativo, diputada Volnovich. Negativo. 145 votos afirmativos, 106 negativos y cero abstención. Resulta afirmativo. Bueno, ahí me parece demasiado apresurado, pero lo tenemos que ver, lo vamos a ver en producción. Lo escucho a Manes votando afirmativo. No sé si en general lo hizo y demás, porque recordemos el enojo, Juan, cuando con sus tres diputados, de alguna manera empieza a mostrar la dificultad que hay en el radicalismo. Que en el Senado se da con Lustó y otro senador. ¿Qué ves del radicalismo? El general Manes se abstuvo, si no me equivoco. No, lo que veo también es que algunos artículos tienen más votos que la general. Lo que veo en el radicalismo es que hay una división de un sector mayoritario que está acompañando la iniciativa del gobierno, acompañando el cambio que propone. Obviamente no es el cambio que propuso inicialmente. Esto se negoció. Algunos lo ven como debilidad del gobierno haber negociado y haber bajado artículos. Yo lo veo como fortaleza. Un gobierno que tiene 37 diputados, que está aprendiendo en tiempo real a ser gobierno. El aprendizaje que hicieron de enero acá es enorme. El aprendizaje que hizo, por ejemplo, Martín Menem dirigiendo la Cámara, el rol de Guillermo Francos. Todo esto le está dando un sustento político a un gobierno que está en minoría, que no tiene diputados, que no tiene la mayoría en ninguna Cámara, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes. Entonces, que hace dos años eran dos diputados. Entonces, dentro de lo que es el sistema político, ¿dónde está la fortaleza y dónde está la debilidad? Los que hoy tienen mayoría son los débiles y el gobierno está avanzando. Obviamente el juego va a ser la economía, ¿no? De cara al futuro. De vuelta. Yo creo que ilumina más. A ver, dame resultados. En línea con eso que venías diciendo, Juan. En el gobierno hablan de la posibilidad de las elecciones del 2025 incluir, obviamente, al PRO y al sector del radicalismo se ilustó, ¿no? Digo, pero ellos claramente como socio mayoritario. A esta altura, digamos, ya eso quedaría para vos una discusión saldada, digamos, que ya no habría discusión de que sea el socio mayoritario o todavía hay que ver. Yo creo que hoy en día el electorado se corrió. Por más que no tengan... Hoy en día, si tomamos la composición de las cámaras de diputados, son tres tarcios, ¿no? Son prácticamente iguales, UCR, PRO y Libertad Avanza, pero los votantes se corrieron hacia la Libertad Avanza. Hoy el que era votante de Juntos por el Cambio está apoyando fuertemente al gobierno y me parece que el hecho que sea el socio mayoritario en esta nueva posible coalición es algo que tiene que ver con un sentido de realidad, ¿no? Se corrió la agenda y se corrió el electorado hacia... Hoy en día el eje de la polarización es apoyo al gobierno o estoy en contra del gobierno. Se corrió. Hasta hace seis meses era kirchnerismo, antikirchnerismo, incluso durante el gobierno de Macri. El eje de la polarización era kirchnerismo, antikirchnerismo. Cristina era el personaje aún durante el gobierno de Macri que estaba en el centro de la escena y en el gobierno de Alberto Fernández ni que hablar. Sí, claro. Y hoy en día el centro de la escena lo ocupa el presidente Milay. Estaba revisando algunos temas conceptuales de este proyecto. Moratoria no, el fin de la moratoria previsional, el tema de los precios libres, reforma laboral aunque acotada pero existe. ¿Qué análisis haces respecto de cómo fue cambiando la sociedad en los últimos años respecto de algunos postulados, no? Pensá que Macri, por ejemplo, tuvo que decir que no iba a privatizar Aerolíneas para que lo votaran. Sí, Macri tuvo que volver atrás con una reducción de personal de Telam. Claro. Y eso le frenó un montón de reformas que quería hacer en el Estado. Creo que la crisis, que estamos desde el 2018 en crisis, ¿no? Pero la crisis de los últimos años llevó a gran parte de la sociedad a darse cuenta que realmente el Estado más que una solución es un problema. El Estado tal como lo concebimos, ¿no? Claro, sí, sí. No hablamos de la inexistencia del Estado, porque es una definición un poco extrema que muchas veces el Presidente también, creo que desde un punto de vista filosófico, la plantea. Pero que el Estado tal como funcionaba es más un problema, es más algo que parasita la posibilidad de que la sociedad se desarrolle económicamente, que subir el estándar de vida, que digamos que un beneficio, ¿no? Entonces hay un cambio cultural. Por eso yo decía, más que la batalla económica, primero se ganó una batalla a nivel cultural. Entonces es que, no sé si estabas en ese momento, pero me ha escrito un diputado que está ahí del PRO, no importa quién, y me lo escribía con pesar. Me decía, nosotros no hubiéramos podido. Es más, me dice, si hubiésemos ganado la elección del año pasado, esto no lo hubiéramos podido, porque ellos ya habían ensayado y no les había habido, pero mi ley encarna. Primero la virginidad del ejercicio del poder. B, la transformación a motosierra. Después discutamos, ¿no? Pero digo, nosotros no hubiéramos podido, me dice este diputado. Y también un temperamento muy particular. Que te puede gustar o no, quizás no te pueden gustar algunas cosas de él, otras formas, quizás expresiones a mucha gente que lo apoyan no le gustan, pero lo que hay un consenso fuerte es que la determinación es total y hay una percepción de que es un liderazgo fuerte, que es paradójico, ¿no? Porque en teoría uno dice, bueno, tienen minorías, no tienen gobernadores, vuelvo a lo mismo, pero al mismo tiempo la gente lo percibe como un liderazgo fuerte. Entonces creo que, bueno, si le sale bien la parte económica, tiene todo dado para el año que viene tener un triunfo electoral. Ella te quiere preguntar algo más, pero déjame ver qué pasa en el exterior del Congreso. Pasa poco, me parece. Nacho Damonte, buen día, Nación. Estás vos ahí, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen mediodía casi, ¿no? Pero la verdad que se ha calmado mucho aquí las inmediaciones del Congreso enfrente. Estamos justo en Entre Ríos y Rivadavia. Es más, ahora hay más policías que manifestantes. De hecho, han decidido ir desarmando de a poco lo que habían colocado aquí. Había algunas banderas del Polo Obrero, había bastante del MST, el Movimiento Socialista. Aquí está el grupo de policías que de a poco va desarmando filas. De hecho, nunca llegaron a armar las vallas que estaban planteadas para armar aquí, como sí se armaron ayer en la rotonda. Vendría a ser o la dársena de colectivos aquí, enfrente del ingreso principal del Congreso. Ahora te voy a mostrar, vamos a ir a la izquierda, estamos trabajando aquí en vivo con Jonathan Cot. Lo que ha quedado como una especie de montaje permanente, plantean desde las organizaciones. No permanente durante varios días, sino por lo menos durante la jornada de hoy. Esas carpas que ves allí, que son de las distintas agrupaciones, van a permanecer. Que también sirven como para que se puedan resguardar de la lluvia muchos de los militantes que se acercaron aquí, integrantes de organizaciones sociales, que, bueno, por supuesto, esperaban seguramente otro resultado, por eso vinieron a protestar aquí y aprovecharon un momento para tirar fuegos artificiales. Todos los fuegos artificiales que pretendían tirar, eso es lo que me comentaron, todos los fuegos artificiales que pretendían tirar, si la ley no se aprobaba, decidieron tirarlos igual. Esto fue iniciativa de algunos sindicatos que se pegaron a la marcha, no por supuesto la CGT, sino otros sindicatos que son afines a organizaciones de izquierda. Salvemos distancias, enormes distancias. Esas carpas donde están ahí es el mismo lugar donde se había instalado en los 90, ustedes no habían nacido, ya sé, la carpa blanca docente, que fue una de las peleas que termina después, nada, en un impuesto en el Fondo Nacional de Incentivos del Centro, que hasta el día de hoy se paga y que el Gobierno Nacional cortó, pero en ese lugar donde pasaron las personalidades más variadas y disimiles importantes. Y este es un grupo, Mesa de Coordinación Nacional de Organizaciones Jubilados y Pensiones de la República Argentina, han como conjugado todas las protestas, este, Nacho. Ayer estuvo, estuvo Lucas Jerez, que ahora está dentro del Palacio, ayer estuvo jubilados intransigentes, cerca de las 3 de la tarde, haciendo una marcha también, detrás de ellos iban muchas de las organizaciones, claro, se los utiliza en varias ocasiones, como se utilizaban en otras manifestaciones, a los niños, a las mujeres delante, en este caso habían decidido que vayan los jubilados primero, como para que el operativo del protocolo de seguridad no vaya contra ellos y les permitan, de alguna forma, cortar algunos carriles. Eso sucedió ayer, hoy está mucho más tranquilo el clima, aquí hay un sector importante de ATE, también, bueno, como decíamos recién, de los jubilados, se van a quedar aquí, bueno, soportando la llovizna que está cayendo, que no ha parado en toda la mañana, y también a la espera, bueno, de lo que plantean algunos de los dirigentes más importantes, sobre todo de ATE, ¿no?, que son de los más duros contra el gobierno de Javier Milei, y es hoy aquí el que más se está convocando, ¿sí?, porque la izquierda también ha decidido dar un paso al costado, no se encuentra más aquí, Luis. Bueno, había un operativo de policías, muchos policías, casi más que manifestantes, en el ingreso, ¿se sostiene eso ahí, Nacho? Perdón, ¿me decías en el ingreso de Rivadavia? Sí. ¿O sobre Callao? Sí, ahí donde estás vos. Bueno, sobre Rivadavia, mirá, lo tenemos... Acá donde estamos nosotros, en este sector de las carpas, quedaron el grupo de militantes que quedó sobre todo de ATE. Lo que es policías, lo que te mostraba antes, esos 10 o 12 policías que han quedado en la plazoleta donde se había colocado el MST, y por supuesto, sobre Rivadavia, cruzando combate de los pozos, permanecen las camionetas de gendarmería, algo de prefectura, policía de la ciudad, federal, y otros grupos también del Ministerio de Seguridad, pero ya han quedado prácticamente relegados, sabiendo muy bien que no va a haber mayor acción, teniendo en cuenta que, bueno, prácticamente está definido lo que sucederá en el Congreso, artículo por artículo, capítulo por capítulo, y bueno, ya no será necesario un protocolo, porque la realidad es que es minúscula la cantidad de personas que han quedado aquí. Sí, vuelvo a repetir, Luis, la lluvia ha sido completamente condicionante para esta situación, no ha venido ni Beli Boni, Luis. No te vayas, no te vayas, porque Gustavo quiere hacer otra pregunta, pero empezó el título 8, la veo a Stolviser. Título 8, ¿qué aborda, mi querido Pancho? Mientras lo buscás, a ver qué dice Stolviser. Está claro que esto se ha hecho en estudios o en escritorios que están afuera del funcionamiento del Estado. Nosotros creemos que debemos sostener y defender un Estado. Días pasados en su discurso, muy enfrente del propio presidente Milley, lo dijo el presidente Lacalle Pou, se necesitan estados fuertes para llevar adelante los países a un modelo de desarrollo. Se necesitan estados que puedan atender a la persona... Bien, ahí estamos. Título 8, ¿qué va por dónde? Régimen para grandes inversiones. Ah, ahí viene. Inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Bien. Gustavo, ¿qué querías preguntarle a Nacho? No, simplemente también sumar a lo que informa Ignacio Damonte, que ayer sí se aplicó con toda la rigurosidad tal cual lo había anunciado la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, el protocolo anti-piquete. En realidad el corte estuvo a cargo de la policía que tuvo que interrumpir el tránsito por cuestiones operativas en dos carriles de Avenida Rivadavia. La gendarmería... El operativo comenzó, piensen, ayer a las 4 de la mañana con la llegada de los móviles de la gendarmería. Está participando además de la Policía Federal, que es la que tiene toda la seguridad en el Congreso y en el primer anillo del Congreso. La prefectura, la gendarmería y efectivos de la policía de la ciudad que están a cargo de lo que es los alrededores del Congreso. Y otro detalle, ayer había 800 efectivos de 4 fuerzas de seguridad. Hoy, por como está mostrando Jonathan Codd, Ignacio Damonte, el móvil de la Nación Más, quedan muchos menos, Luis. Bien. Nacho, ¿algo más que quieras agregar desde el lugar? Sí, quería agregar precisamente a lo que decía Gustavo. Me habían pasado exactamente la cantidad de efectivos que participaban en el día de hoy en lo que es el operativo. Bien temprano, que como dice Gustavo, era mucho menor. Bueno, bajó en cantidad importante la cantidad de camionetas. Incluso también se ha decidido... Mirá, acá lo tengo. PFA, 5 móviles, una unidad de explosivos, un camión hidrante. Gendarmería, 9 móviles, un camión hidrante, un camión cisterna, un camión con acoplado de 40 pies y prefectura hasta las 8 de la mañana no había acercado efectivos. Nos ha costado llegar hacia la zona de combate de los pozos. Entendíamos que había alguna camioneta, pero claramente un protocolo redució a una mínima expresión en el día de hoy, Luis, Gustavo, porque evidentemente no ameritaba la presencia de militantes. Se esperaba a Beligón y otros dirigentes importantes no han llegado, así que seguramente tenían el resultado de lo que pasa en el Congreso con anticipación. Gracias, Nacho. Nos avisas si pasa algo allí muy amable. Lo vamos a pedir a Juan Mayor. Querías preguntarle, Cecilia. Sí. Juan, en este escenario donde mencionabas antes el rechazo que genera una reaparición de Cristina y además, ¿quién emerge cuando ustedes consultan como posible líder de la oposición? Bueno, precisamente hacemos todos los meses esa pregunta y el 45% dice que hoy nadie es el líder de la oposición. Ese es el dato, ¿no? Pero bueno, si nosotros agrupamos todos los referentes del kirchnerismo, también suman alrededor de un 40%. Entonces, ahí la tenemos a Cristina como líder de la oposición y a Axel Kicillof, son los dos principales referentes del kirchnerismo que hoy en día la gente establece como líder de la oposición. Hay algo interesante en eso, más allá de ese nadie que es muy fuerte y muchas veces los medios lo levantan, que los kirchneristas hoy en día dicen en mayor medida que Kicillof es el líder de la oposición y los que dicen que es Cristina son los antikirchneristas. ¡Qué interesante! Digo, y por las dudas del sábado se notó la fricción entre Cristina y Kicillof, ni lo mencionó. O sea, no hubo la menor referencia. Ahí creo que también es una de las razones de la aparición de Cristina, tratar de ordenar el frente interno, que les va a costar un poco ordenarlo. O sea, hay que ver si también se mantienen unidos los diferentes sectores que exceden al kirchnerismo dentro del peronismo de cara a 2025. Eso está por barse, ¿no? Un placer verte. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? ¿Usás redes, sí? Opinaia. Claro. Soy Opinaia en las redes. ¿Sos Opinaia? Si uso redes, leo redes, pero no soy una persona activa en redes. ¿Publicás los trabajos? Sí, publicamos a través de la cuenta de la empresa de Opinaia. Un placer verte. Gracias. Gracias, Juan, muy amable. Bueno, no sé si los complico, mientras vemos el Congreso, está hablando...